Yo te voy a explicar lo que está pasando en este país de una forma un poco cruda. Un grupo de personas cuya lógica y visión es el del lucro y los negocios, seguramente con mucho apoyo externo de grandes capitales foráneos, lograron ganar una elección supuestamente democrática. Para poder hacerlo, utilizaron técnicas ya conocidas desde el Tercer Reich, Goebbels, el ministro de Propaganda, decía en su primer principio de los 11 que él propuso que tenés que martillar y martillar contra un enemigo único para provocar el odio contra ese enemigo, ese odio tan grande que justifica cualquier otra cosa que va a venir. Por ejemplo, en el Reich era el odio contra los judíos que permitió la entrada de Adolf. Aquí se fomentó un odio tremendo contra las gestiones anteriores y antes de que me entiendes de cualquier cosa te cuento. Yo soy apartidario, no creo en ningún tipo de política partidaria, propongo un cambio radical del sistema hacia la democracia participativa. No vengo acá a defender a nada ni a nadie de la gestión anterior, reconozco que pudo haber habido muchos errores, deshonestidades. Lo que pasa es que veo, a pesar de ser apartidario, que esto es peor. Y más allá de lo partidario, se pone en juego la dignidad humana, la vida, los derechos humanos, el bienestar de las personas. Entonces, aplicando esos principios de propaganda a través de las redes sociales, sobre todo, lograron generar un odio tan fuerte, tan visceral, que crearon la fantasía de que cualquier otra cosa iba a ser preferible a eso otro. El cambio era bueno por sí mismo. Casi ni se preguntaban exactamente qué es lo que iba a ser el nuevo. Lo que sí sabían que no querían más del anterior. Y este es un error de lógica muy grande. Que lo anterior era sido malo, no quiere decir que lo que viene después no pueda ser peor. ¿Se entiende? Si yo estoy en una pileta con agua caliente y me estoy quemando, pienso que cualquier cosa que haya afuera va a ser mejor. Pero si lo que hay afuera es una persona esperándome con un lanzallamas para quemarme vivo, es peor todavía lo que hay afuera que estar en la pileta con el agua caliente. Lo que tenés que hacer es enfríar el agua. O tenés que salir por otro lado que no sea donde está el lanzallamas. No creerle al del lanzallamas. Bueno, vuelvo al principio. De esa manera lograron adquirir aparentemente, en forma democrática, el poder. Y este grupo de personas de negocios no son patrióticos, son globalistas. No les interesa el país ni su gente. Su única ética es el lucro. Ellos planificaron de esta forma y lograron tomar el poder para poder enriquecerse ilimitadamente. Para poder regalar, dar por nada los recursos de un país que en realidad no les pertenece, pero que el sistema les permite disponerlo y entregárselos a grandes potencias y capitales extranjeros del norte y recibiendo a cambio enormes beneficios, pero sin importarles nada de lo que pase con la gente que vive acá. No tienen ética ni compasión. Su único Dios es el dinero. Y muchos tienen la ilusión de que arrodillándonos ante las grandes potencias dominantes del mundo, vamos a ser como ellos. Como dicen en Chile, pobres fachos. Y como decimos acá, pobres de derecha. Dicen, si este país presenta condiciones atractivas para los grandes capitales, van a venir a traer trabajo y vamos a crecer y vamos a ser una potencia dentro de tantos años. No funciona así. Porque no somos centro, somos periferia. Somos la parte del mundo que se saquea. Nunca la que se beneficie. Eso está ya estudiado. Está comprobado a través de las décadas. Además, tendrías que leer a Cardoso y Faleto, Cardoso que fue presidente de Brasil. Esa obra famosa sobre desarrollo que habla de los países centrales y los países periféricos. Nunca un país periférico va a llegar a ser país central. Por más que se alinee con ellos, porque ellos nos tienen como reserva de mano de obra barata y materia prima. Eso es lo que se llama división internacional del trabajo. Entonces, no esperes nada bueno. No pidas peras al olmo. Se cometió un error grande. Fuimos manipulados. No yo, porque yo no voté esto. Pero fuimos manipulados como pueblo a través de una supuesta democracia. En realidad, lo que hicieron fue, mediante los medios masivos y las redes, producir odio y rechazo para que la opción que quede es la otra. No importa lo que vaya a ser. Le dimos un cheque en blanco. Y lo están usando y están poniendo en el cheque la cifra más grande que pueden. Te repito, no tienen compasión. Solamente quieren enriquecerse. No tienen patriotismo. No tienen amor al prójimo. No tienen justicia. Si nosotros no salimos a defender nuestros derechos, dentro de poco vamos a estar muriendo por las calles. Si somos totalmente pasivos, la situación va a empeorar hasta límites insospechados. Créeme, no lo digo por ser del otro partido, porque no lo soy. Créeme, no lo digo por ser del otro partido.